A partir de este momento se inicia en Corrillos, Dígame. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Siempre todos los domingos a esta hora del mediodía, estamos con un personaje importante en Dígame. Dígame cada ocho días, entrevistamos a los personajes que han hecho noticia y que están haciendo noticia. Nos agrada tener hoy al doctor Rafael Díaz Mesa, ex magistrado, ahora escritor. Le vamos a preguntar, ¿qué más es? En todo caso, por las primeras características antes de empezar este programa, nos dimos cuenta que era un hombre joviar. Bueno, bienvenido, gracias por estar con nosotros, doctor Rafael Díaz. A usted, Alfonso, muchas gracias por admitirme su programa. ¿Usted nació dónde? En Confines, Santander, un pueblecito muy pequeño, que queda más aquí, o hacia Bogotá, queda al lado izquierdo. Al lado izquierdo. De Socorro. De Socorro, 18 kilómetros de Socorro. Voy a ver si recuerdo el nombre, pero yo le hice en la entrevista a un gran escritor, productor de televisión, que es nacido en Confines. No sé, a ver si usted sabe de quién se trata. Le voy a decir qué ha hecho el muchacho, le voy a decir a ver si es capaz de aceptar. Debe tener su misma edad, debe tener su misma edad. Él fue el productor de una película que se llamaba El Embajador de la India, por un lado. Fue el director de una de las telenovelas que tal vez usted la vio, y todos la hemos visto, que llaman Betty Lapea. Medio me suena. A ver, ¿debe ser un señor Rivero? El señor, sí, el doctor Rivero. El doctor Rivero. Sí, ah, muy bien. Sí, sí, aprobado, aprobado, aprobado la materia. La familia era una familia muy importante en Confines. Sí, sí, sí. Uno los conoció desde ese punto de vista, de que era una persona muy importante, colaboradora con toda la gente, como una persona, familia, la familia muy importante, magnánima, parece que mi padre se llamaba Jorge. ¿Usted sabía de El Embajador? ¿Usted no vio la película El Embajador de la India? No, no, no. Eso hace como 50 años. ¿Qué verla acá? Se la recomiendo. No, habrá que verla. Está en Netflix. Esa fue hecha por él. No, hay que verla. Esa mereció los máximos premios, Mario Rivero. Mario Rivero, sí, señor. Mario Rivero, así es que el Embajador de la India, él fue el... ¿Tampoco a usted le gusta la televisión? Betty la Fea, ¿tampoco la vio usted? Regular, soy... Pero sí, había escuchado de la televisión de Betty la Fea. Yo creo que en Colombia no hay una sola persona que no haya escuchado mencionar a Betty la Fea. Ah, pues Mario Rivero fue el director, imagínese. Mire, cosas que no sabía. Sí, claro. No sabía. Aquí le damos datos. Él estudió en Rusia. Sí, sí, sé que es una persona... Y me dijo que era de Confines. Fruta y muy fogueado en muchos... Oiga, ¿por qué se llama Confines? Confines fue el sitio... El nombre realmente original es San José de Culatas. ¿Cómo fue que se llama? San José de Culatas. ¿San José de Culatas? Yo, por supuesto, no conserve ese nombre porque ya no hay ni mucho San José, ya no hay mucho santo, ni hay muchas culatas. Culatas era una espina... ¿Qué era culata? Una espina que no permitía que nadie pasara. Por eso fue sitio de confinamiento. ¿Ajú con el cárcel? Sí, es una cárcel natural donde la gente la dejaban allá y no podía la gente salir, porque el pueblo estaba rodeado de una espina que la verdad no permitía... ¿Este la conoció? Sí, por supuesto. ¿Cómo es la espina? ¿Todavía existe o no? A ver, es una espina del... No, 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 no es una espina delgada. Yo recuerdo porque soy hijo y soy campesino cultivador de tierra, de tierra son nacidas en los charcos, especialmente, la zona era llena de mucho charco. Entonces es una espina delgadita, pero que corta terriblemente. Y entonces, ¿eso le salió el tiro con la culata es otra cosa? Bueno, yo no sé. ¿La culata es otra cosa? Eso debe ser otra cosa. ¿Y estudió en la escuela del pueblo de usted? Estudié en la escuela del pueblo hasta... ¿Recuerda el nombre de la escuela? ¿O lo corcho? No, no, yo creo que no me corcho. La escuela se llamaba simplemente Escuela Urbana de Confines. Escuela Urbana. Luego estudió el bachillerato... Y luego estudió el bachillerato en el Colegio Santander. Bueno, ¿cómo es el asunto de que usted a los 50 años de graduarse le dan el título? ¿Cómo, cómo? Es decir, entonces la pregunta es... Eso fue en el Colegio Santander. A los 50 años de graduarse, a pesar de ser juez, magistrado y de todo, y le dan el título a los 50... ¿Qué fue lo que pasó? Eso es lo griego en Colombia. ¡Eso es para otro libro! No, no. Eso sí, la verdad, había que preguntarle a los directivos de la época. Simple y llanamente, mi origen ha sido toda la vida, y estoy orgulloso de haberlo sido y de serlo. Es una persona muy pobre. Y no tuve para el vestido, y había que ir con vestido. ¿A qué? Al grado. ¿A qué? Al grado se hacía en el colegio, que estaba en el colegio, en el coliseo recién inaugurado, Vicente Díaz Romero. Entonces, había que entrar con su vestido. Yo no tuve para el vestido. No tenía para el vestido. No tenía para el vestido de graduado. ¿Ni un tío, ni una tía rica tampoco? Yo no tengo ni tías ricas, ni nada rico. Lo único que tengo rica es mi honradez y mi pobreza. Esas sí son dos cosas ricas. Ah, bueno, perfecto. Yo no tenía plata para... Físicamente no tenía. ¿Y entonces qué? ¿Qué hice? Me fui porque yo sabía que un amigo me iba a facilitar unos pesitos. Yo no sé en esa época cuánto sería. Yo no sé si sería un peso o menos de un peso. ¿Estamos hablando de qué año? ¿Recuerdas? 1969. ¿1969? Yo soy egresado en Santander en 1969. ¿Cuando el hombre fue a la luna? Sí, señor, sí, señor. El 20 de julio no graduó. ¿Y en qué barrio viví en Bucaramanga? Yo viví, me parece que en esa época vivía en el barrio Alfonso López. ¿Barrio José Calao? ¿En la novena? En la novena sí, en la novena como con 44, 45. Sí. Pero eso era una media agua. ¿Usted vivía con...? Yo vivía en media agua donde viven varias personas, varias familias. ¿Pero vivía con su papá? Yo vivía con mi mamá y con mis hermanos los menores, los mayores. Los mayores apenas cumplían. ¿Su papá a qué se dedicaba? Mi papá era una persona jornalera, pero... ¿De jornal de qué, por ejemplo? Jornalero en un pueblo se cultiva de todos. Ah, en el campo. No, pero era jornalero en Bucaramanga. No, no, no. Porque usted dice que vivía en la carrera novena con 44. ¿Con quién vivía? Es que nosotros nos venimos, no sé si fue en el 65 de confines. Y entonces nos pusimos a estudiar y a trabajar a partir de ese momento. Ah, claro. De ese año mejor. ¿Entonces no tenía y entonces qué? Entonces no tenía. Fui a valerme y un amigo que me prestaba plata y el profesor, el rector, el rector no, el director de grupo, yo no le simpatizaba la verdad mucho. Y entonces yo iba con una camisa roja, unos zapatos tenis y un patrón blanco. Pero por supuesto no iba a entrar. Pero el señor director de grupo me dijo, más o menos en forma despótica, Díaz no le permito que entre así porque para que entre así pasará por mi cadáver. Como eso no me gustó, entonces yo me embalentoné, digámoslo así, porque me salió el Díaz. ¿Le salió el Díaz? Me salió el Díaz que muchas veces es noche. Sí, sí. ¿Y qué pasó? Y entonces entré. Eso, eso, por supuesto, las personas que nos íbamos a grabar son menos una cantidad de personas. Entonces entró un pese al que no les dio permiso. Entramos al Coliseo, eso fue un problema allá porque el rector hizo un discurso muy fuerte y me citó, dijo que había personas irresponsables, que les daba lo mismo llegar con vestido que llegar sin camisa. Perdón, llegar con camisa cualquiera, vestido. ¿Todo el mundo era responsable? Por supuesto, todo el mundo entró. Eso me, eso me enardeció y yo era, por fortuna y creo serlo todavía, una persona más o menos contestataria en algo. Sí. Y estoy contento de no haber perdido esa condición de ser contestatario cuando se requiere ser contestatario. Sí. Y entonces, yo me paré y hice un discurso, por supuesto no está en el programa. Eso fue. Se paró y ha hecho el culo. Estaba el representante, el gobernador y recuerdo que estaba el obispo, no lo menciono, y estaba el comandante de la quinta brigada. Yo no estaba mencionando el obispo. ¿Sí? Es una persona que ya falleció. De Bogotes. Es una persona que ya falleció seguramente. De Bogotes, que fue a su obispo. Sí, señor, fue a su obispo. Bueno, sí, señor. ¿Y empieza por Héctor? Empieza por Héctor. Ah, pero ¿y entonces qué? ¿Y entonces qué? ¿Y entonces qué? Bueno, difícil hablar con un periodista que se habla absolutamente de todas las bandas. Bueno, entonces yo creo que para qué sigo contando. No, no, sigues que eso. No, no, sigues que eso. Eso significó que no me proclamaran que hubiera choque a que a mí me colocaran, me retuvieron de la quinta brigada. Ah, ¿lo retuvieron de la quinta brigada? Claro, los compañeros fueron hasta allá esa noche, por supuesto, a sacarme. ¿Le voy a decir quién era el comandante de la quinta brigada? Sí, señor, me gustaría que lo dijeran. Álvaro Valencia Tovar. Ah, correcto, Álvaro Valencia Tovar. Bueno, ¿y qué más? Sí, señor. Bueno, ¿y qué más? ¿Le voy a decir quién era el gobernador? No, eso sí no lo recuerdo. Yo sí lo recuerdo. Él no estaba, pero está. Yo no tengo su edad, ya casi lo voy a alcanzar, pero yo creo, sabía que, porque cuando eso yo estudiaba en el terrorífico santandereano. Sí, señor, el terrorífico. Entonces recuerdo el gobernador que me daba muchos consejos, me murió después, porque uno era revolucionario. Sí, 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 nosotros no éramos conformistas en nada. Y ahorita le voy a contar una gran duda del colegio santandereano. Bueno, entonces, ¿era el doctor Jaime Trillos Novoa? Sí, señor Jaime Trillos Novoa. Él no estuvo presente, pero mandó a un delegado. De paso le voy a, para, si usted quiere que termine con la anécdota. La anécdota es esta. De paso, al día siguiente, el señor representante del gobernador, tal vez la única persona en el coliseo que se dio cuenta que yo iba así era porque no tenía plata para comprar la ropa, para comprar el traje que exigían, fue él, al día siguiente en la casa, se averigó dónde que va la casa y me dejó un vestido. Yo lo conservé muchos años. Lástima que no hubiera, que no pudiera venir hoy al programa con ese vestido. No recuerda el nombre del delegado. No, ese todavía lo conserva. No, 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 el vestido no, por supuesto que no. Me hubiera gustado traerlo acá. Ah, sí, 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 claro. Pero y no recuerda el nombre del delegado. No, 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 el nombre del doctor no lo recuerdo. Sé que era un doctor. Ah, bien. Era un doctor, no lo recuerdo, no lo recuerdo realmente. 1969. 69. 69. Bueno, y entonces la pregunta es esta. Si no le entregaron el diploma, ¿cómo pudo convertirse en doctor en leyes? La pregunta que me han hecho y que yo también me la he hecho. Al principio muy difícil porque, por fortuna, estudié en una universidad que era muy libre en el sentido de la palabra, en la universidad nacional, demasiada libertad. ¿En Bogotá? En Bogotá, y por supuesto no lo acorralaban a uno como se acorrala hoy. Sí, en el primer año me dijeron que presentara las notas, que presentara alguna cosa. Yo presenté algún certificado, pero ya en el tercer año, porque se estudiaba por años, en los derechos se estudiaba por años en esa época, ya se consiguió y me pusieron ocho días para que presenten, si no, se va de la universidad. ¿Qué hizo entonces? Entonces, fui y hablé con el decano, con el decano de la facultad de Derecho, un hombre joven, demasiado, hombre joven, serio, pero que conocía en el país. Y entonces yo le dije, doctor, le voy a contar la verdad, le voy a contar la verdad porque es que no he traído esto. Mire, a mí me pasó esto. ¿Y nos contó que nos contó esto? Y por supuesto, debo estar mal calificado por parte de los directivos. Entonces me dijo, mire, si no me está diciendo mentiras, yo mañana le traigo un decreto en el cual dice que no se puede detener ningún cartón. Hoy ya lo sabía uno por la Constitución, por la cosa ya lo sabía uno, la Constitución del 91. Pero en esa época realmente uno ignoraba, ignoraba hasta eso. Ignoraba incluso que es un delito. Entonces ese decreto tenía un solo artículo, recuerdo tanto que decía, no se puede detener el cartón por ninguna cosa. Entonces yo lo mandé acá a mi mamá, que mi mamá era una pobre viejita, que ella fue la que sufrió, ya estoy recordando hoy y todos los días por eso. La persona que más sufrió porque no me dieron el cartón fue ella, porque a ella no le dejaban entrar al colegio como a mí no me lo permitieron entrar nunca. Yo entré a los 50 años cuando se cerraron los 50 años de graduados. Y la rectora de ahora, en 2019, muy formalmente a petición de mis compañeros, me extendió un acta, revalidando, es decir, convalidando que yo sí... ¿Usted pudo continuar la carrera? Sí, yo continué la carrera porque yo le llevé, me certificaron que se había determinado notas. Ah, certificado. Eso sí me certificaron. ¿Qué era lo que le importaba? Era lo que le importaba el decano porque me dijo, no le importa la conducta suya ni le importa que usted sea al revés, al revés, poco confesionario y poco religioso. Lo que me importa es que la materia sí esté terminada. Porque si usted me había alguna materia, sí ya es imposible. Bueno, y terminó allá el derecho. Sí, señor, el derecho. ¿Y luego? ¿Y luego? En esa época no había tanta intriga, las cosas eran más o menos sencillas. Yo conseguí mi hermano, un hermano que era apenas un secretario. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos, carajo, 15 hermanos después de los hijos a 11, como la familia. ¿15 con la misma y con el mismo? Ah, hay un cuento que me inventó alguien que en un censo le preguntaron a mi mamá, ¿y usted tiene, señora, 15 hijos? Sí. ¿Y todos, y todos vivos? Y que mi mamá le contestó, dijo, no, hay uno más o menos idiota que es Rafael. ¿Cómo se llamaban sus padres? Mi padre, Alfonso Díaz Martínez y Carmen Mesa de Díaz. Carmen Mesa de Díaz. Bueno, estamos hablando con el doctor Rafael Díaz Mesa. Él ha venido porque ha escrito tremendo libro que va a ser lanzado en la próxima feria del libro, en Copería en Bogotá. Y para que le lancen a uno un libro, una feria de tantos quilates como la de Bogotá. Se necesita no solo que pesa el libro, pesa mucho, sino que es importante. ¿Está lo agradecido o no? De eso vamos a hablar porque... Alfonso, muchas gracias. Oye, no, gracias por haber venido. Hemos pasado sabroso, ¿no? Sabroso, sabroso. Bueno, nos dice Juan Diego que tenemos que ir a una pausa. Estamos en Dígame. Gracias por vernos y escucharnos. ¡Gracias! 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 Elige tener todo Movistar para ti. Te conviertes en Movistar Total cuando tienes tus servicios hogar y pospago con nosotros. Es muy fácil y puedes disfrutar más beneficios. Además, recibes privilegios exclusivos por ser cliente preferencial Black. ¡Nadie te da más! Aprovecha el 50% de descuento en los intereses moratorios y ponte al día con tus impuestos. Acá te enseño cómo puedes pagarlos. Si aún no has pagado el impuesto predial, alumbrado público o el de industria y comercio, puedes acercarte al primer piso de la Alcaldía Municipal. Y aquí nuestros funcionarios te ayudarán a generar el recibo de pago y a despejar tus dudas. O puedes hacerlo de forma sencilla ingresando a nuestra página web www.floriablanca.co.co. Buscas el ícono Atención y Servicios, das clic en Pagos en Línea y seleccionas el impuesto que vas a pagar. Atención y Servicios, das clic en Pagos en Línea y seleccionas el impuesto que vas a pagar. Atención y Servicios, das clic en Pagos en Línea y seleccionas el impuesto que vas a pagar. El proyecto de inversión privada más importante que se ejecuta en Santander. Girón Colonial Centro Comercial, si desea contactarnos, puede hacerlo a través de nuestra línea WhatsApp. Y síganos en nuestras redes sociales. Girón Colonial Centro Comercial, espacios creados para ti y tu familia. Avanzamos por Santander. Las noticias como deben ser, análisis y opinión. La parrilla, ahora en televisión. La economía, los deportes, la política de sus protagonistas. El análisis de las noticias y la visión diferente de lo que sucede haciendo uso de la mejor tecnología. En la parrilla, lo que sucede en Colombia y el mundo. En un formato fresco y serio. Tendremos un espacio de denuncia ciudadana desde donde se genere. Y seremos tendencia y protagonistas en las redes sociales. Conéctese e infórmese como debe ser. La parrilla por Corrillos Televisión. Estamos presentando en Corrillos, Dígame. Bueno, seguimos aquí en Dígame. Muy bien. Muchas gracias, Juan Diego. Estamos hablando con Rafael Díaz Mesa, que ha escrito este libro, sin permiso. Ya vamos a hablar de él, de ese libro. Pero antes nos estaba contando el doctor Rafael, oriundo de Confines, residente en la ciudad de Bucaramanga, que se graduó de Derecho. Luego, ¿lo nombraron juez o qué? Sí, Alfonso. Me designaron juez en el Tribunal de San Diego. ¿En el Tribunal de San Diego? Concretamente en Vélez. ¿Y fue del juzgado promiscuo? No, para esa época era un juzgado penal municipal. ¿Y luego después? Y luego fui ascendiendo con la ayuda de mis hermanos. ¿Y estudiando? Y yo seguí estudiando siempre. Es una persona que estudió después de los días. Yo no sé si aprenderé algo. No, es posible que no. Entonces tiene muchos títulos universitarios, ¿no? Sí, señor. Tengo algunas cosas. Ah, bueno. Entonces, ¿el graduado de qué, por ejemplo? Bueno, me grabé y se hace algunas especializaciones. Pero de eso no me gusta hablar mucho porque es que... ¿No se siente orgulloso? No, a mí me parece que en Colombia justamente ese es uno de los errores que tiene la educación. Una proliferación de posgrados y títulos y eso no lo conduce en ninguna parte. Lo vuelven a uno como más orgulloso, como más petulantico. Ah, bueno. Es decir, más liviano. Pero ahí tiene los capacitos, ahí en la sala, ¿no? Por ahí tengo algunas cosas. Ah, bueno. Pero yo le puedo contestar como Gilberto Alzate Abendaño. A ver. Tengo algunas cosas, sé algunas cosas que no me facilitan la vida. Me la complican. Ah, ¿sí? Sí, me lo enreda. ¿Y Gilberto Alzate? Me lo enreda, me lo enreda. Fue un dirigente, ¿era conservador? Sí, señor. Del departamento de Calda. Sí, señor. Gilberto Alzate Abendaño. Saladaño, un orador furibundo. Bueno, y... Un orador crítico. Y usted estuvo en el tribunal también, ¿cierto? Sí, señor. Estuve, no señor, estuve en el tribunal. A ver, la carrera después, después me vinculé a la fiscalía. Alguien me llevó a vincularme a la fiscalía. Fui director de fiscalías regional, que eso era una cosa difícil. En Barraquilla. En Barraquilla. En Santander. ¿Quién era el director general de la fiscalía? ¿Quién era el fiscal? En esa época el fiscal era el doctor... A ver, digo. El pariente del poeta. El pariente del poeta. Alfonso Valdíguez. De Gregg. De Gregg. Alfonso, Alfonso, Alfonso era. Después llegó el doctor Alfonso. Sí. Y él me ratificó, correcto. El doctor Alfonso Valdíguez. Y luego, ¿seguió en la fiscalía? Y seguí en la fiscalía unos años. Fui fiscal delegado de tribunal en Santa Rosa de Viterbo. Bueno, parte en Bogotá también. Y luego me sacaron de la fiscalía. Yo concursé para... En la rama judicial. Y pude... Todo va a apuntes, concursos, ¿no? No, 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 señor. La fiscalía no hacía concursos, pero en el tribunal sí fue concursos. Ah, sí, concursos. En el tribunal sí fue concursos. La fiscalía no, porque la fiscalía no hacía concursos en esa época, ni menos para las personas que tuvieron un cargo un tanto alto. Y, por supuesto, ser fiscal delegado ante el tribunal. Bueno, ¿ahora está felizmente pensionado? Estoy pensionado. Por supuesto, muy feliz en primer lugar de seguir viviendo, porque no es cosa fácil seguir viviendo. ¿Usted es casado? ¿Tiene hijos? Yo creo que... Esa sí es una pregunta que no creo que esté en la cabeza de un periodista tan inteligente como Alfonso. Yo creo que si me miran la cara sabrán que soy casado. Eso sí, uno puede negar eso. ¿Cuántos hijos? Hijos, dos matrimonios, dos hijos en el primer matrimonio y dos hijos en el segundo matrimonio. ¿Profesionales también les gustó el derecho? ¿O no? Los dos primeros hijos son profesionales en áreas diferentes. Las dos últimas hijas sí son abogadas. Ellas son colaboradoras de este libro. Ah, qué bueno, son abogadas. La mayor se llama Sayonara Díaz Porras. Y la otra niña se llama Giselle Díaz Porras. Ellas me colaboraron. ¿Están acá en Bucaramanga? No. Sayonara trabaja. Lo que hoy se llama trabajar, que es como medio de vengar alguna cosa, trabaja en Bogotá. Ah, ya. Ella tiene algunas especializaciones. También. Ella estudia mucho. Y la otra niña también es abogada del Rosario, pero vivía hace cinco años en Australia. ¿Usted? No, ella la niña vivía hace cinco años en Australia. Y ha escrito este libro sin permiso. ¿De qué se trata el libro? Sin permiso es un libro que, como su nombre lo dice, quiero aclarar que no es otro libro más de los que se publican en Colombia. Este debe ser un libro que tiene una pretensión distinta. Sin permiso es obrar sin necesidad de ser ahijado de nadie, de que le den plata, ni que sea una persona importante, sino a la vez una persona del montón, que escribe lo que le parece que perjudica a Colombia. Básicamente me parece que lo perjudica, la está perjudicando la educación que nos han mandado y la justicia que tenemos. ¿Toda la educación? ¿Hay que modificarla? Por supuesto. No es ni siquiera la modificación. Yo pienso que la educación sí amerita, como la justicia, un cambio, pero radical. ¿Quiénes deberían leer este libro? El libro le deberían leerlo a varias personas, pero fundamentalmente las personas que quieran. Primero, cambiar. Cambiar. No es fácil. Sí, claro. No es fácil porque hoy nadie quiere cambiar. ¿Es el primer libro que usted escribe? Digamos que la importancia es el primer libro. Este apunta a un libro mayor. ¿Es el primero? No, señor. En el 2006 se escribió un libro. ¿Que se llama cómo? Que se llama, es por una práctica del sistema penal acusatorio, pero ese es un libro más que todo de enseñanza. Este es un libro de aprendizaje. ¿De estudio? No, no. Este es de aprendizaje. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque aquí en este libro considero que se reunieron y consideramos que se reunieron todos los elementos que le permiten a cualquier profesional en Colombia adquirir los conocimientos necesarios para desempeñarse muy bien en su familia, desempeñarse muy bien en pareja, porque se tocan muchos temas desde un punto de vista alto, y por supuesto desempeñarse muy bien profesionalmente. Y desde luego manejar una cantidad de herramientas absolutamente desconocidas, porque pienso que la educación, una de las debilidades que tiene es no manejar herramientas. Deme una herramienta, por ejemplo. Muy sencillo, por ejemplo en política, porque el libro trata varios temas. En política, disculpe Alfonso, como que yo he sido, o lo que pretendemos que ser en eso como un poquito vanidoso si no manejamos herramientas muy comunes, sino un poco desconocidas. Por ejemplo, hay en política una herramienta muy sencilla que es la ley de los tercios. La ley de los tercios, eso es de Herminio Castelá, un argentino, Herminio Castelá dijo más o menos esto, y la ley de los tercios es esto, en todo lo que usted proponga, en toda cosa que usted quiera hacer, en todo lo que usted, imagine siempre habrá una tercera parte que está con usted, una tercera parte que no le importa, a usted ni le importa ni idea, y una tercera parte que está en contra. Yo lo que estoy aspirando en el libro, lo que digo y anotamos en el libro fue esto, Alfonso, yo espero que las personas, el tercio que supuestamente nos corresponde, que quiera leer el libro y que quiera favorecer el libro, no se lo vaya a torcer, que no se nos puede hacer ese tercio. La herramienta sirve, mire, que si en política se maneja eso, los últimos políticos lo han manejado, no sé si conozcan la herramienta o no la conozcan, pero es muy sencilla. ¿Cuál es? Porque un político, una campaña, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Ahondar en las personas que están indecisas, indecisas, los que no les importa una cosa ni otra, y desde luego si hay oportunidad, martillar ya, caerle, recabar en las personas que son, que están en contra. ¿Y entonces esto es para evitar uno caer en eso? No, no, eso es una herramienta. Una herramienta. Tú me preguntaste qué es una herramienta, las herramientas que nos enseñaron y que todos conocimos fueron una muy bonita, que fue la regla de tres. Sí, claro. Ah, una cosa simple, regla de tres simple, uno resolvía la mayoría de problemas con regla de tres, y nos enseñaron de pronto el plano cartesiano, que ahí para allá, paremos de contar, los que manejan más herramientas es porque han estudiado especializaciones especialmente en materia administrativa, en materia directiva, y saben de pronto otras cuatro o cinco reglas. Este libro tiene unas 300 herramientas más o menos novedosas, muy sencillas, todas son así elementales, que se pueden trabajar, que no valen nada. Y las utiliza uno para todo. ¿Para qué, por ejemplo? Por ejemplo, un ejemplo. Muy sencillo, usted sabe si esta pareja, la pareja A le conviene o no, si le conviene o no, si debe realmente continuar o realizarse con esa pareja o pretender realizarse, usted coge una herramienta muy sencilla que es el PMI. PMI es plus, minus, y interesante. Nosotros cambiamos la I, interesante, por E, porque la E significa exploración. Es decir, ¿qué es? Mira todos los elementos, digámoslo, en otro lenguaje, la P significa plus, es decir, lo mejor que puede tener esa pareja. La M puede significar lo menos que debe tener esa pareja, es decir, lo que usualmente se llama negativo. Y lo interesante es que es lo que uno tiene que buscar hoy, porque nosotros nos quedamos en positivo y negativo, pero nunca miramos interesante. Es más, nos atrevimos a cambiar la I de interesante y la cambiamos por E, porque la E es una verdad de exploración. ¿No es complejo eso entonces? Eso es bastante sencillo. Usted lo inventó. No, señor, eso es de Edward de Bonn. ¿De Edward de Bonn? ¿Qué es lo que dice usted? Entonces, fue una encuesta que realizaron en el 2000 en Inglaterra para que escogieran, salvando a Sócrates y diciendo Sócrates no cuenta, porque Sócrates está por encima de todo, quién es el mayor pensador y por lo tanto ahí incluyeron a todos los pensadores del mundo. Edward de Bonn fue declarado el mejor pensador. ¿De dónde es él? Nació en Malta. Malta, pero no sé por qué era protectorado de inglés. Sí. Edward de Bonn murió hace poco. Sí, claro. Hace pocos años. Es contemporáneo. Pero es una persona que efectivamente, uno le lee un libro y es lo que le lee esas herramientas. Es un tipo de herramientas. Si acá hay un televidente que nos está viendo a esta hora con su esposa, dice, oye, no te estoy muy chicharrón. No sabemos cómo, queremos comprar casa y no sabemos cómo comprar casa. También se puede aplicar eso. Eso se lo aplica la persona sin saber leer ni escribir. Pero ¿cómo se aplica? A ver, cuénteme. Haga de cuenta que yo voy a comprar casa. ¿Qué debo hacer? ¿Multimplicar cómo o qué? Va a multiplicar una casa y entonces... ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar simplemente una P y al lado de la P. A ver, una P. Una P. Una P que significa en latín plus. Sí. ¿Y qué más? Vamos luego, luego, luego. Sí, luego, luego. Sí, luego. Sí, en lenguaje. Plus. Con la P, ¿qué hace? Vas colocándonos algunas herramientas que considera que son las mejores. Bueno, esta casa es amplia. Esta casa tiene buenos ventanales. Los beneficios. Más o menos los beneficios. Esta casa no está costosa. Sí. Esta casa está ubicada en buen sector. Esta casa no tiene vecinos malos. Sí, claro. Malos porque hoy hay que mirar los vecinos. Y las vecinas. A mí sí ya no me queda, sino solamente una opción. Mirar los vecinos. Yo las vecinas no las puedo mirar. Bueno, ¿y entonces qué? Con eso. Y con la M hace lo mismo. ¿Con la qué? La M, que significa menos, es decir, menor, menor, menor. Entonces, la P y la M. La P, digamos que es lo más, eso. Y luego una E, una E explora. Entonces, la P, la M y la E. Y la E. ¿Y por qué esas? ¿Por qué esas? Porque la E es una cosa exploratoria. Repito que nosotros la cambiamos, la E la pusimos en lugar de la I, que es la que trae la herramienta inicial de Eduardo. Entonces, la P, ¿qué significa? Digamos, digamos que es lo máximo. Lo máximo que puede. Apliquemos esta E a otra cosa. Vamos a mirar. Yo sí realmente, cuando dije que la casa que importaba el sector para adquirir una casa, de verdad, estoy viendo, ¿cierto? Estoy equivocado. Es decir, es como una especie de reformulación, de reestudio, de todo lo que colocó como lo mejor y lo que colocó como peor para utilizar un lenguaje elemental que todos podemos entender. ¿Usted obviamente ha explicado eso, no? ¿Para su vida? Sí. Desde luego, desde luego. Pero es que, Alfonso, el problema de la vida no es lo que uno quiere, sino lo que le van determinando ciertas cosas. Entonces, usted vive y feliz, ¿no? Si necesita plata, si necesita plata, pues entonces hace la fórmula y listo. No, 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 no. Eso sirve para cualquier cosa. Es un ejemplo apenas. Sirve para todos los campos. Para todo. Y para saber si yo debo comprar esto, si yo debo este carro, si... ¿Y usted lo hace? En fin. Sí, normalmente uno lo hace, por lo menos mentalmente. Pero usted ya mentalmente, pero a uno le toca ya todo escribir. Sí, todo usted lo hace. ¿Y qué dice? No, pues bien, pero es que me permite responder la pregunta de... Sí, yo pregunto mucho. ¿Qué es mena, hermano? De que yo soy un hombre feliz. Alfonso, y qué casa tan maravillosa. Le cuento. Yo se le iba a contestar como al Chao. El Chao le pregunta, al Chao el ocho. Le preguntó, ¿an a ver si es un hombre feliz? Y el Chao contestó. No, los únicos que son felices son los idiotas. Porque el idiota no necesita imaginar ni nada más, ni hacer nada más. Es el que vive feliz. No, uno vivía soltado, Alfonso, soltado por muchas cosas. Por muchas cosas. No, no, y lo único que son felices son los idiotas. Bueno, y bien. Lo único que son felices. Muy bien. Los clientes son felices. Bueno, entonces usted se necesita comprar una casa aplicada a la fórmula. Sí, pero... Y ahí le hagan el resultado. Esa es una fórmula, pero es apenas una fórmula. Es una herramienta de diferente índole, ya por supuesto algunas más complejas. Pero básicamente una herramienta es importantísima. La herramienta es, es en el fondo, la herramienta es una mano, eso lo dijo fue un... Que a vos, que es John Dewey. Dewey dijo, la herramienta es una mano que piensa. Es la mano que piensa. O sea, qué bueno. Yo no sé por qué los educadores no han tomado eso, que es lo más elemental. Si uno dice, la mano que piensa es una herramienta, voy a colocar herramientas. Que es lo que no tiene la educación en Colombia. Repito, de dos o tres herramientas no hemos pasado. Bueno, estamos y... Oye, a propósito, antes de ir a unos mensajes que me dice Juan Diego, que debemos ir... Estamos en... ¿Cuánto vale este título? ¿Pesa? O sea, que el valor también es fuertecito o no. ¿Cuánto, cuánto vale el título? La editorial, sí, la editorial le puso un precio de 140 mil pesos. Que bastante, es que es una verraquera este libro. Va a ser lanzado en la Feria del Libro de Bogotá, que es ¿cuándo? Concretamente a las 3 de la tarde, lo que está programado en el... En Colferias. Sí, en Colferias. Es 3 de la tarde en la sala Jorge Isaacs del 24 de Colferias, del 24 de abril, en Colferias, que se celebra ahora del 18 de abril hasta el 2 de mayo. ¿Del 24 de abril? El lanzamiento del libro es el... la editorial me hizo eso, me obtuvo eso, el 24 de abril a las 3 de la tarde en Colferias, sala Jorge Isaacs. Tiene algunas cosas más interesantes el libro, ¿verdad? ¿Hay algunas otras cosas interesantes? Sí, por supuesto. Aquí de Arique moriríamos hablando unos 20 días sobre el libro y escribiríamos unos dos más. Bueno, entonces vamos a una pausa y le seguimos preguntando. Este es el libro de Rafael Díaz Mesa, que va a ser lanzado en la próxima Feria, ¿qué me dice cuándo es? Del 18... se lanza el 24 de abril a las 3 de la tarde en la sala Jorge Isaacs de Colferias. De Colferias. 3 de la tarde. 3 de la tarde del 24 de abril. ¿Tiene que invitar al gobernador, oiga, a los secretarios, al presidente de la Academia de Historia? Uno ni siquiera tiene la forma de invitarlos, doctor. Está uno marcado. ¿No lo quiere invitarlos? No, sí, me gustaría invitarlos. Es que estoy invitando a todo el pueblo de Colombia. Al presidente de la Academia de Historia de Santander. Por supuesto, me gustaría que todo el mundo leyera, porque el libro tiene, si usted me lo permite decir, tiene una ventaja más. O es lo que pretendemos. Hay que despertar a la gente. Y lograr que la gente cambie, que la gente diga un vuelco. Y que lea. Pero hay una cosa que es clara. El que lea este libro, esté a favor o en contra. En el tercio que hablamos del Mino Castelar, esté en contra. De todas maneras, él va a cambiar. Exactamente, interesante. Vamos a una pausa, Juan Diego, y regresamos. Estamos en Dígame con el doctor Rafael Díaz Mesa. Estamos presentando en Corrillos, Dígame. Cámbiate el flow de Movistar Prepago Todo en Uno Ultra. Recibe 50% más de datos en TikTok y YouTube. Además, disfruta el triple de datos cambiándote en línea. ¿Quieres más flow? Nadie te da más. ¡Suscríbete al canal! Señor contribuyente, paga su impuesto predial unificado. Acérquese a la Secretaría de Hacienda y Tesoro Público. Pida su factura de pago y cancele directamente en la alcaldía o en cualquiera de nuestros bancos autorizados. Recordamos que también puede pagar su impuesto predial a través de la aplicación PSE. Pago seguro en línea con su número de identificación cadastral. Si paga su impuesto predial antes del 30 de marzo recibe el 15% de descuento. Entre todos fortalecemos el desarrollo de nuestra región. Secretaría de Hacienda San Vicente tiene futuro. Oscar Rodríguez Alcalde ¡Juntos podemos! Somos los patrones del fútbol. ¡Suscríbete al canal! Estamos presentando en Corrillos Dígame. Muy bien, continuamos entrevistando al Dr. Rafael Díaz Mesa, que ha escrito el libro Sin Permiso y que va a ser lanzado en la próxima feria de Corperias en la ciudad de Bogotá. Oye, este libro tiene otra curiosidad, otra curiosidad. Es que no tiene prólogo. ¿Qué pasó? Muy sencillo, Alfonso, no... Las personas como yo, que no tenemos ni espacios, ni tribunas, ni auras... Pero debe tener muchos amigos. No, debe tener muchos amigos. Los amigos de uno son amigos cuando lo necesitan a uno, de lo contrario, no son amigos. Sí, claro. No, 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 yo la verdad no tuve mucho interés en conseguir que en prologar el libro. Decidí que el prólogo lo hice yo mismo. Entonces se hizo un prólogo y una introducción, más o menos explicando en qué consistía el libro y mirando... De la famosa editorial Ibañez, ¿no? Sí, Alfonso, extraordinario. La editorial Ibañez, que lo vio como... Su dueño, el doctor Gustavo, lo vio como que reunía dos características en materia de educación, en materia de editorial, en materia de publicaciones, que reúna características de ser una obra jurídica, pero también literaria y también educativa. Entonces, por eso tiene, en la carátula tiene dos logotipos. Entonces, el logotipo de Ibañez a la derecha quiere decir derecho, son las obras con que se identifica, son las obras jurídicas con que la casa editorial se identifica. Y la izquierda, es que sí, o hacemos que significa escéptico, lo que está diciendo es que eso es literario, porque está cogiendo la cosa. Es decir, el libro lo que está escrito, de verdad se está escrito con un lenguaje muy ameno, tiene alrededor de unas 500 anécdotas, cada página tiene un cuento. ¿Tiene anécdotas? Por supuesto, muchas anécdotas. Cada página tiene un cuento, cada página tiene un chiste, una frase importante, para que la gente no se aburra, porque esto tiene que ser ameno. Entonces, para que la gente no se aburra en este programa, y no se queden dormidos. Oye, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Es otra cosa de las que inventa usted? No, no, no. ¿Esto qué es? A ver, Alfonso. ¿Esto qué es? Eso es un mapa mental. ¿Esto es un mapa mental? Eso es un mapa mental que uno fabrica. Sin permiso, vea. Que lo puede traer en la tabla, si se puede mostrar. Sí, sí, claro. Si se puede mostrar, no sé cómo se muestra en la tabla. Ah, no, usted me lo manda por, no, y lo colocamos ahí, ¿cierto, Juan Diego? Esta es una herramienta. Ya que está. Sí, me la envía ahorita por WhatsApp y yo la coloco ahí. Con mucho gusto, Alfonso. Esta es una herramienta, por ejemplo, para editar una conferencia, para una entrevista es la mejor herramienta que hay, porque la hace uno mismo y nadie se la entiende. Uno puede tener los apuntes aquí, difícilmente alguien me la entiende. Yo no lo entiendo. No, por eso uno tiene los apuntes. No se escribe horizontal, sino se escribe con curvas, como una neurona. Las neuronas se atrapan, hacen sinaxis con los axones de sus neuronas vecinas. Eso es lo que hace, hace que nosotros pensemos que no nos equivoquemos. Esto juega más o menos así. Esto lo inventó en inglés también los mapas mentales. Lo inventó en inglés. Entonces yo hago mapas mentales a mi capricho, es decir, con mí, con mis conocimientos, con mis símbolos y se hace un mapa mental. Entonces puedo en esta entrevista, Alfonso, leer esto, es decir, reducirme y esto. Por fortuna, usted no me ha preguntado, nadie me ha tenido que consultar la tabla. Ah, bueno, no le he escuchado. Ahí es una especie de Google. Es una especie de Google. Sí, señor, sí, señor. Oye, y esto es radial y se maneja radial. Sí. Sí, señor. Bueno, una cosa. Denos a conocer una anécdota. Bueno, alguna, muchas ya. Sí, de una. Algunas chistosas. A ver, pues. Pero, por ejemplo, para adentrarnos en un tema que se trata en el libro, que es la revolución positiva. ¿La qué? Revolución positiva. Revolución positiva. El concepto es un tanto difícil de explicar, pero es muy sencillo, lo entendemos. Las revoluciones que hemos tenido siempre son negativas. Todas, absolutamente todas las revoluciones. Negativas, ¿por qué? Porque las revoluciones idean o de verdad existir un enemigo. Primera característica. Segundo, a ese enemigo hay que derrotarlo. Tercero, hay que utilizar la violencia. Y cuarto, hay que ganarle al enemigo, porque lo contrario es revolución. Entonces, las revoluciones positivas que son inventadas por Edward de Bonn, ideadas por él, no tienen eso. ¿Era de Bonn de Bonn? Edward de Malta, nacido en Malta. Ya le respondí eso. Sí, claro. No, eso no me había respondido. Sí, pero es de la isla de Malta, pero él es, Malta era en ese momento protectorado inglés. Ah, ya. Es decir, él aparece en los textos como si fuera un inglés. Es una anécdota. Sí, digo yo, digo yo que él, si llegamos a la anécdota, es lo que me quiere decir. Entonces, la revolución positiva la maneja él. La revolución positiva no tiene enemigos. Sí. No somos enemigos los dos, todo lo contrario. Somos dos personas que trabajamos hacia el mismo fin. Claro. Son dos personas que no utilizamos la violencia, utilizamos la conversación sana, el diálogo, la amistad. Exacto. Eso es lo que utilizamos. No matamos a nadie. Y la anécdota. Y la anécdota. La anécdota podría ser esta de revolución positiva. En el año, esto tiene mucha historia también del libro, esa anécdota está contada acá. En el año 2016 a.C. hubo una batalla entre Aníbal, Aníbal Barca, que era el cartaginés enemigo de Roma, y los romanos. Hubo una batalla desastrosa que fue la batalla de Canas. Canas escrito con doble N, C, N, A, N, N, A, que es una llanura, por supuesto que actualmente existe en Italia. Y la cosa que se presentó en la batalla es que los ejércitos eran muy dispares. El ejército romano era muy numeroso, con muy buenos hombres, pero aparte eso tenía una ventaja excepcional. Tenía la caballería. La caballería, todos sabemos que la caballería en Roma era la principal arma. Ningún otro pueblo tuvo caballería como tuvo Roma. Y si es una llanura, pues está en las condiciones de la caballería. El segundo a bordo del ejército cartaginés, de Aníbal Barca, era un señor llamado Giscón. Cuando Giscón, que era el segundo, vio la cantidad de enemigos que tenía que enfrentar, entró en pánico. Aníbal, muy habilidoso, muy habilidoso, lo cogió y lo trajo y le mostró nuevamente el ejército. Y le dijo, a ver, ¿qué no hay en ese ejército que está al frente que si lo hay acá? El señor Soprón le decía, en ese ejército yo no veo a ningún Giscón. Dicen que eso definió la batalla. Porque fue tanto la emoción y tanto el calor que infundió, que los historiadores, los historiadores con su calco de leucción, uno puede creerles, pero dicen que de todas maneras los romanos perdieron 70 mil hombres y los cartagineses 7 mil. La anécdota es que esas simples palabras llevaron a un señor y a todo el ejército a llenarse de tanta bravura, de tanto criterio, de tanta vergüenza personal que enfrentaron al enemigo y lo derrotaron. A un enemigo difícil de derrotar. Esa es la anécdota. Ahora el chiste. A ver un chiste. ¿A un chiste? Sí. Bueno, los chistes que se utilizan acá, los chistes que utilizamos no son tan buenos. ¿No? No, no, no son tan buenos. ¿No hay uno que nos haga reír? No, no, yo no hay uno que nos haga reír. No, los chistes tienen otra finalidad. Hacer pensar. ¿Es un chiste? Hacer pensar. Sí, señor. Hacer reír para hacer pensar. Eso, correcto, hacer pensar. El humor, por supuesto, es una cosa prodigiosa, pero uno no es humorista, lamentablemente. Bueno, eso es lo que tiene el libro. No, pero el libro tiene unos temas tratados. ¿Qué otros temas? Estamos diciendo que la educación tiene que cambiar. Bueno, sí, la diversión. Estamos diciendo que la justicia tiene que cambiar. Estamos dando propuestas que me parece que son más importantes. El libro trae alrededor de unas 100, 150 propuestas muy claras, fáciles de cumplir. Por ejemplo, si usted me pregunta en materia de educación que hay propuestas, tendría el libro como novedosa. Yo, primero, fundamentado, porque todo está fundamentado. No trata de hablar. No trata de hablar y que la propuesta cueste mucha plata. No, es una propuesta sencilla que se puede aplicar, cualquier gobierno la puede aplicar, no tiene ningún problema. Una, por ejemplo, eliminen los exámenes. Los exámenes son foco de corrupción. Por muchas razones. Están explicadas incluso desde la Biblia. Es decir, tomamos aquí como fuente la Biblia para demostrar cómo esto es. Y no está de acuerdo con las mediciones. No estoy, por supuesto. Ni menos, ni menos, y esto por supuesto va contra los profesores, o para los profesores, ni menos cuando en Colombia los profesores no se dejan evaluar. Es decir, quitar todo tipo de exámenes, no solamente en la universidad sino en los colegios. No solamente en la universidad sino en los colegios. Con una modificación posiblemente, porque yo sé que esto no es fácil hacerlo. Debe idearse otro sistema, por ejemplo, el cual no se califique que yo soy el mejor, el que repito mejor las cosas, el que hago mejor las cosas, el que estoy de acuerdo con las directivas, porque eso es lo que es el primero de la clase. Sino, yo soy una persona que crezco. Entonces, tómenme a mí como yo llegué, un analfabeto completo, un ignorante completo, y en un año yo he crecido. Valor es la diferencia entre cómo entró Rafael Díaz Mesa, en este grado, y cómo salió Rafael Díaz Mesa. Esa es la valoración que hay. Esa es la valoración. Eso no es invención mía. Otra cosa que estoy proponiendo... No, no es invención suya, es que le iba a comentar esto. Sí, señor. Hay un educador británico que se llama Carl Rogers. Carl Rogers, mire lo que propone Carl Rogers. Carl Rogers propone que no debe haber exámenes, ningún tipo de exámenes. Desde el primero hasta el más comprado título. No debe haber exámenes. Se debe enseñar. ¿Sí? No presionar. Dice Carl Rogers. Y entonces yo me puse... Dije, bueno, si ese señor lo dijo hace tantos años, el Carl Rogers británico, que la educación no era así... ¿Por qué no se ha utilizado? ¿Por qué no se ha utilizado? Entonces me dijeron que sí la utilizó. ¿Saben dónde la están aplicando? Sí, señor. Finlandia. Sí. En algunas partes. Finlandia, sí. Y un sistema educativo. Finlandia que no es... A ver, ¿ustedes presentan el exámenes? No, no, no. Eso llega uno allá. Es que yo recuerdo cómo sufrí seguramente cuando llegaba uno... ¡Sáquen una hojita! No. El corazón comenzaba para pintarse. ¿Sí o no? Absolutamente absurdo. Mira, tres cosas... Gracias a Alfonso por recordarme esto. Gracias, gracias... Y le cuento esto. Mire, mire qué enseña la universidad. Primero que todo, la universidad no deja aprender. Todo lo cifró, y el colegio, lo cifró todo en enseñanza. Sí. Como si transmitir conocimiento fueran importantes. Para eso está Google. Para eso están las enciclopedias. Es decir, oye, un profesor así no valdría un centavo. El celular. El celular. ¿Para eso está el celular? No. Para eso está el celular. Yo no sé cómo eran los profesores para enseñar. Yo realmente no sé. No, porque es que es muy... Y los profesores se enseñan, y cuando es... Cuando el profesor es muy bueno, o en las universidades se enseñan competencias. Las competencias son de tres clases, ¿no? Las competencias que son duras, matemáticas, física, química, perfecto. Pero quedan otros tipos de competencias. Competencias blandas. Blandas. ¿Qué son competencias blandas? Por ejemplo, yo saber hablar. Por ejemplo, ser capaz de trabajar con otro. Es decir, trabajo en equipo. Claro. Por ejemplo, ser capaz de tomar decisiones sobre la jugada, sobre la carrera. Sí, claro. Sin que tengan mucho experimento. Muy experimentado. Sí, claro. Están muy experimentados. Pero quedan otras. Esas nunca las ha tocado la educación en ninguna parte. Por lo menos la educación no está. Y hay otro tipo de competencias que son las competencias negativas. Yo pienso que son las más importantes de enseñar. Y aquí viene un chiste, si usted quiere querer... ¡Pero por supuesto! ¿Qué es este el chiste? A ver. Competencias negativas. Pues competencias negativas, para que nos entendamos, es la manera como uno no mete las patas. Si yo digo, por ejemplo, de malas los que no pueden montar el helicóptero, o de malas los que me critican, ¿yo qué estoy diciendo? Primero, estoy demostrando que tengo minoría de edad. Estoy demostrando que mi ego vale mucho. Yo me parezco otente. Eso no lo han enseñado. Debería universidad y colegios desde la primera, enseñarnos competencias negativas. Es decir, díganos cómo no metemos las patas. Exactamente. ¿Es esto? Interesante eso, ¿no? Interesante. Oiga, el libro, ¿cuándo lo ideó usted? ¿Cuánto hace que lo ideó? Es que usted lee, bueno, debe leer mucho. Sí, señor, sí, señor. Yo soy un lector. Los pesitos que yo me ganaba cuando el chino era leyendo Vargas Vila. Lo nombro porque ahí lo sigo Vargas Vila. ¿Y antes? ¿No se explicó? No, por eso hay muchos anécdotos. Usted sabe que ese libro estuvo previo en Colombia, ¿no? Sí, estuvo, la casa, todos los libros de él. Sí, ¿no? ¿Y usted lo leía? Sí, señor, yo leí cuando niño, yo leía eso. De paso, Alfonso eran los únicos libros que uno conseguía, así baratos. Sí, claro. Lo leían los zapateros, lo leían los carpinteros, lo leían. Hoy no leen ni siquiera los intelectuales. Yo le pregunto a muchos profesores universitarios de literatura que quieren Vargas Vila y se queda amarillo porque no tienen idea. Yo no estoy diciendo que todos. ¿Ese es donde juega? ¿En el Real Madrid? Yo no estoy diciendo que todos los profesores, pero sí, pero sí, la mayoría. Entonces, yo me formé en eso. ¿El libro cuánto tiempo duró? Yo digo que uno hace un... Este libro es pensado tal vez durante toda la vida, Alfonso, y yo tengo ya muchos años. Que me da hasta vergüenza confesárselos porque, permítame que uno tiene cierto poder femenino en eso. Es diez años menor que el Papa. Pero no hemos dicho con el Papa. Oye, interesante, interesante. ¿Qué más nos puede decir? Bueno, Alfonso, esto tiene un estudio sobre jueces, sobre abogados. Yo soy abogado y la verdad, uno no está muy conforme con la profesión actual porque abogados hay en toda cuadra. Casi toda persona en Colombia, la primera que tiene algún dinero, la primera pretensión es poner en su casa o en su cuadra una facultad de Derecho. Por Dios. Entonces, nosotros ya no vamos por ningún lado. Y los abogados, a veces, que tienen mala fama, ¿no? Los abogados tenemos no solamente mala fama. Sí, eso es una cosa de mucho tiempo atrás. Pero mire, si vamos con... ¿Por qué será que tienen mala fama? Le voy a contar esta anécdota. Sí, señor. 1975, yo soy periodista. Sí, señor. El doctor, el doctor Prada, el doctor Prada era el director de Penalco y era el gerente de Dines Club, de Dines Club. Como yo no hacía muchas entrevistas, entonces me dijo, oiga, esto, Alfonso, esto, saque la tarjeta de crédito. Yo le ayudo, soy el gerente de Dines Club. La tarjeta de Dines Club, ¿no? Sí, señor. Entonces, yo listo. Ah, perfecto. Gerente acá. De pronto, como a los 15 días, a los 15 días, llegó y me dijo, ay, vamos a llegar para acá. No le he aprobado la tarjeta. Y esa, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el plata? Digo, no, es que aquí tenemos una filosofía que no la tenemos escrita. Es una especie de filosofía. No le damos tarjeta de crédito. Ni a los periodistas, ni a los abogados. ¿Sí sabía eso o no? No, no, no. Los abogados sabían más o menos algo. Los abogados, en varias partes, no los admiten ni siquiera como coedores. Ah, sí, sí. En eso se ha refugiado mucho abogado para no ser coedores. Para no hacerle el favor al pariente. No, no, no. No, pero la fama no es gratuita, Alfonso. La verdad, la profesión de Derecho ha ido como todas las profesiones. Pero está peor. Es muy sensible en su disminución, en su deterioro. Eduardo Escobar, el nadaísta, tiene una definición muy buena. Nos comparan los abogados con los youtubers. Y claro, el insulto que nos... ¿Y cuál es la definición? No, no, no lo recuerdo la definición, pero nos compara con los youtubers. Es decir, empieza más o menos diciendo, unos idiotas que hacen temblar algo así los fotones de la computadora. Es decir, no está como lo peor. Pero hay una persona muy conocida en el mundo, que fue Giovanni Papini, que dijo que los abogados éramos unos que alquitábamos la lengua para salvar a los culpables. La verdad es a los inocentes. Caneruti decía, que es una persona en la orilla opuesta, Caneruti decía que uno era un sirineo, porque cargaba la cruz de los demás. Pero quien me emociona, y aquí lo decimos en el libro, quien me emociona en la definición y en la concesión es Jaime Garzón. Jaime Garzón dice esta cosa. Dice, para que un abogado triunfa en Colombia, necesita el mismo camino de los políticos. Ser corrupto y vivo. A ver, María, ser corrupto y vivo. Yo no sé lo que lo estoy diciendo, lo está diciendo Jaime Garzón. Mentira, Jaime Garzón. Muchas gracias. ¿Cómo se pasa el tiempo de rápido acá? Doctor Rafael se nos sacó el tiempo. Caramba. Éxito en Bogotá, ¿no? Muchas gracias. ¿Me permite terminar con una pequeña cosa? Nos manda potico de Bogotá. Y habrá discursito también, claro. Sí, habrá discursito. Sí, claro. Ya lo voy a dar. Me branda el discursito diciendo, mire, está el apotico y todo. Eso va para la egoteca. ¿Qué quiere decir? Alfonso, yo creo, en una parte decimos lo siguiente, yo lo he comprendido siempre. Un poeta que es Calímeaco, de 310 a.C., dijo, un gran libro siempre es un gran mal. Yo creo que este libro va a ser un gran mal, especialmente para quienes no lo lean. Está buena la frase. Está buena la frase. Y para terminar, José Ordoñez, me invitó una vez. ¿Usted sabe que el humorista? Sí, 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 el humorista. A un Congreso Nacional de Abogados, él cerraba con una charla de risa y toda esa cuestión. Echó como 500 cuentos de abogados. Todos contra los abogados. Todos contra los abogados. ¡Y ríos! Todos contra los abogados. Bueno, muchas gracias, Raúl. Ha sido muy interesante. Alfonso, muchas gracias. Créeme. La gente que quiera hablar con usted, porque, oiga, bueno, me gustaría invitarle a un tinto para que me haga reír y tomarnos un bisquecito, un vinito. ¿A dónde? ¿A dónde el bueno? No, no, muy sencillo. Pues si ya puede salir el bisque acá, nos lo tomamos. ¿A dónde lo pueden llamar? ¿A dónde lo pueden? No, no, mi teléfono, mi teléfono que está, por supuesto, a disposición de quien quiera que charlemos. No de esto, sino de cualquier persona. ¿Lo podemos dar? De cualquier tema, sí, señor. Mi teléfono es... Yo no tengo ningún problema. A ver. 311. 311. 84. 84. 81. 81. 680. 680, que va a aparecer ahí. ¿Puedo decir dónde venden el libro aquí en Mocaramanga? Pero, por supuesto, aprobado. Sí, lo puedo decir. Aprobado. Alfonso, aquí lo está distribuyendo la editorial Ofi Técnicas. Ofi Técnicas. Ofi Técnicas. Que es la Oficina. Que es la Oficina. La única que queda. La que queda en Cabecera. La que queda en Cabecera aquí en el centro en la 37 entre 13 y 14. O sea, es que hay dos. Sí, sí, señor. Es Cabecera, que es la carrera 33 con calle 52, y abajo, cerca de la Gobernación de Santander, la calle 35. Sí, señor, sí, señor. ¿Alga puede comprar? Sí, señor, ya se puede comprar. Tiene que llevar un camioncito, porque esto pesa mucho. No, no, no. El libro, el libro... Pesa mucho. Verdad, tiene un buen papel, una buena diagramación, tiene, bueno, y tal vez tiene un plus. Sí. El amor y el sacrificio con que fue hecho. Ah, qué bueno. Porque esto es un sacrificio. No, tremendo, no. Esto es para uno. No, sí. Para uno que no es escritor. No, para uno que no es escritor. No, extraordinario. Muy amable al doctor Rafael Díaz, que hemos, la hemos pasado sabroso, nos hemos reído, hemos hasta discutido, pero bueno, gracias a ustedes, en ocho días, otro personaje y otro tema aquí en Dígame. El anterior programa fue producido por Corrillos.